Dios le bendiga en esta mañana en Hebreo 11.1 dice en dos versiones de la palabra es pues la fe la certeza de lo que se espera la convención de lo que no se ve en la Biblia mía de estudio ahora bien la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan la prueba convincente de lo que no se ve a la lucha Aleluya mi alma te alaba Señor no sé cuánto su fe está un poquito así menguando que el Señor le ha dado una palabra a través de alguien recibe una palabra y todavía no lo cree le dijo el Señor tus hijos van a venir y quizá no lo cree ha pasado el tiempo como ha pasado conmigo ha pasado el tiempo y mis hijos no han venido pero tengo la firme seguridad que lo espero lo estoy esperando esa realidad de lo que se espera y es la prueba convincente de lo que no se ve aunque mis ojos no están viendo lo que el Señor me habló hay una firme seguridad en mí dentro de mí en mi corazón y en mi fe que mis hijos vienen que mis hijos aleluya gloria a Dios están caminando porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en nuestra manera de hablar cambiar el mensaje si mis hijos si mis hijos son lo que mis hijos son lo que el mundo está viendo pero mis ojos espirituales y lo que el Señor habló mis hijos son pastores y evangelistas y yo los veo predicando y llevando la palabra en las cárceles a los hospitales en las calles así es como usted así es como usted comienza a pelear esa batalla en su casa dejándole saber al enemigo quien manda en su casa que es el Señor que nuestros hijos aunque no están caminando o el esposo o la esposa no está caminando ya el Señor hizo el Señor hizo el Señor hizo el Señor cambió porque no es en el tiempo de nosotros sino es en el tiempo del Señor así que usted aférrese a su fe acuérdese que es ahora bien la fe la firme seguridad de las realidades que se esperan la prueba convincente de lo que se ve ore siempre parecen la brecha por su casa parecen la brecha por sus hijos hasta su quinta y sexta y sexta generación aleluya rompiendo con todo decreto del enemigo en contra de su familia toda cadena generacional aleluya de droga de abuso de homosexualidad aleluya de maltrato aleluya de adulterio de adulterio de fornicación de enfermedades enfermedades de cáncer en el nombre de Jesús se rompe aleluya y el Señor cubre a nuestros hijos de todas esas enfermedades a nuestra próxima generación hasta nuestra quinta y sexta generación en el nombre de Jesús aleluya declare vida sobre su familia declare vida sobre sus nietos aleluya padre en este momento te damos gracia padre que nuestra fe señor sea tan grande como la del padre Abraham señor que él tiene una fe padre inquebrantable tú le decía muévete y él se movía que nosotros seamos como es el padre que cuando tú nos digas agarra tu maleta que te vas a ir a predicar a otro sitio te voy a mover porque vas a ser pastor en otro sitio que no tengamos miedo que agarremos nuestra maleta y caminemos como Abraham seguro de que tú eres que nos estás guijando en todo momento seguro que si tú dijiste tú harás aleluya que si tú dijiste tú nos suplirás aleluya tú dijiste que nuestra familia viene y nuestra familia ya está caminando aleluya esa es la firme seguridad que tenemos nuestra fe en ti padre que tú eres un Dios aleluya que no miente tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para no cumplir mi amado Dios te damos gracia padre en este momento por la seguridad que tú nos pones padre que el que no tenga fe para mentir su fe en este momento que el que su fe esté tambaleando ese padre tú lo afirme mi amado Dios que ellos crean padre en todos momentos señor amado en esa palabra que tú hayas depositado en algún momento aunque el tiempo haya pasado señor aunque el tiempo haya pasado si tú lo dijiste tú lo dijiste tú lo cumplirás aleluya y tenemos esa fe padre pues en ti señor tú dijiste que tú viene por tu iglesia y sabemos que tú vas a venir mi amado Dios porque tu iglesia te está esperando tus hijos te están esperando mi amado Dios esa es la certeza que tenemos firmemente que tú vas a ir contigo que tú vas a ir contigo a mi amado Dios que tú vas a ir contigo a celebrar mi amado Dios mi amado Dios te pido padre por el necesitado en este momento te pido por todo aquel que está enfermo mi amado Dios enfermo físicamente enfermo del corazón enfermo del alma ser tú se tú señor ser tú sanando esos cuerpos en el nombre de Jesús padre pastores que todavía están enfermo padre te los presentamos en este momento la pastora Wendy mi Dios amado la hermana Tatiana madre amado todos los hermanos míos en Cristo señor hermanos que van a ser operados que fueron operados que necesitan recuperarse prontamente Señor, mi amado Dios, problemas cívicos, problemas de corte, mi amado Dios, todo mi amado Dios, papeles, Señor, que están moviéndose, Padre, a favor de nuestros hermanos que están luchando por sus papeles.